¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Frambo! Bueno, en la parte anterior nos dedicamos primero a leer el librito este que nos entregó en su momento el señor sapo, el de león, que tenía un montón de lore y también una cantidad enorme de páginas. Y después de eso, ahora que teníamos nuestro cuerpecito árbol, pues nos fuimos a el mercado de Izersta y estuvimos hablando con la gente, nos indicaron un poco que para ir a la montaña esta tenía que ser invierno y como que nosotros mismos podíamos cambiar la estación, una cosa un poco extraña. Y nos habíamos quedado en que le habíamos ganado una partida al 3 en raya a un caracol y tenemos una moneda dorada que aún no sabemos para qué la queremos, pero ahí está. Así que venga, vamos a movernos. Tenemos que ir supuestamente al árbol que estaba por aquí, que creo que era donde se cambiaba lo de la estación. Sí, esto de aquí debe de ser. Este reloj es muy extraño. ¿Dónde están los números? Tiene símbolos y colores, pero aún no parece que muestre la hora. Bueno, supongo que el tiempo funciona de diferente forma en Izersta. Vale, pero lo mismo... Le tendré que dar a la palanca, supongo. Oh, suena como si algo estuviese roto. A lo mejor estoy haciendo algo mal, pero ¿cómo funciona? Oh, no lo sé. A lo mejor puedo pedir ayuda. Vale, a lo mejor es al relojero viendo que esto parece una especie de reloj, pero antes quiero investigar lo demás. Oh, me gustaría tomar prestado ese bote. Voy a poner lo mismo. Vale, el puente no puedo hacer nada, el cielo no puedo hacer nada y el gato no creo que me diga nada especial. ¿Has encontrado alguna moneda dorada para el relojero, querida? Es para el relojero. ¿Y por qué? ¿Me ha dicho él que quisiera una moneda para algo? O no me acuerdo yo bien. ¡Hola! Buenos días, criatura viviente. ¿Va todo bien? Sí, estoy bien. ¿Qué está haciendo? Estoy oliendo a esta flor. Hermosa creación. ¿Está esperando a alguien? Estoy esperando a que los limones crezcan. ¿Te gustan los limones? Están un poco ácidos para mí, pero la limonada está deliciosa. Limonada es lo que voy a hacer para los clientes del bar, ¿sabes? Y también le ponemos otras cosas dentro, para poder volar. Eso suena a mucho licor o drogas. ¿Volar? ¡Guau! ¡Me encantaría probar eso! ¡Suena genial! Sí, por eso espero. Y esto no puede ir más deprisa. ¡Ey! El bar abre en otoño y un sorprendente bailarín actuará. Oye, ya estaría guay eso de trabajar solo un mes, ¿no? Deberías venir a pasar el rato. Quizá lo haga. Suena divertido. Gracias. ¡Adiós! Vale, tiene pinta de que cuando pueda cambiar las estaciones libremente debería explorar un poco en cada una de ellas. A ver... Puedo mirar el árbol. Reconozco este tipo de árbol. Tía Grace tenía uno en casa. Es un limonero. Son muy delicados. El árbol de tía Grace se puso muy triste durante el invierno. No parece que haya nada más. Este debe de ser el bar, ¿no? Oh, debe de decir algo importante. Es verdad que no puedo leer. Cierto, ¿alguno habíais traducido lo de los carteles? Eso que estaban en el idioma. No tenía ningún sentido lo que ponía. O sea, claro, estaría en Icerstiano y no sabemos hablar de Icerstiano. Bueno, al menos nos sació la curiosidad. En cierta manera. Oh, me pregunto qué es. Parece como un sitio de fiestas tropicales. Sí, será el bar del tipo de antes. Muestra una montaña. Debe de ser la montaña Cotrem. Vale, antes tira la montaña. Aunque no creo que pueda hacer mucho ahí, porque no es invierno. ¡Oh, guau! ¿Qué... sois vosotros? Parecéis las hadas de mis libros. El más puro de los sentimientos. La luz de toda materia. Somos balocas. Oh, sois muy brillantes. Y... me hacéis sentir tan feliz. ¡Tan, tan feliz! Mira, criatura. Uno de los balocas jóvenes va a recibir su protector. ¡Ombakma! ¡Peamilgro! ¡Ombakgron! Vale, o sea que parece que lo del casco es algo importante. Soldado del sol, criatura de la tierra, fruto de la semilla. Deja que el universo te ilumine con la verdad y sé libre. Lo más curioso es la especie de robot gigante que tienen aquí precisamente de... de uno de ellos. ¿Eh? ¿A dónde vais todos? Seguimos nuestros caminos a la vida. Que la libertad esté contigo, mi amiga. Señor o... señorita. ¿Podéis hacer cosas mágicas? El universo está haciendo magia todo el tiempo. Tú misma estás llena de magia. Hombre, sí. Viendo ahora mismo lo que eres. Pero me gustaría saber cosas. Y es raro. Siento como si lo supieseis todo. Somos la luz. Somos cualquier lugar. ¿Qué respuestas estás buscando? Quiero saber quién mató a mis padres. ¿Y por qué me persigue ese gran monstruo? La verdad dirá a aquellos que la buscan. Tu camino hacia la verdad es inmenso. Estás viviendo en un mundo que te vuelve la espalda. Ahora eres demasiado frágil para enfrentar la verdad. Y demasiado fuerte para dejarla ir. Desde luego tiene mucha pinta de que la verdad no le va a gustar. Pero... Ya digo, ahora mismo me inclino a que... O de alguna manera los mató Fran. O a lo mejor fue incluso la propia tía Grace. ¿Quién sabe? Querido, no estés triste. Tenemos que continuar. Sí, gatito. Tienes razón. A ver, el arbolito tiene muchas palancas. ¡Oh, esto mueve los brazos del balocas! ¡Increíble! ¡Guau! ¡Qué balocas tan enorme! Aunque no es de verdad. Me pregunto para qué lo usarán. Tiene cuatro brazos. A lo mejor el gran balocas tiene cuatro brazos. Vale, entonces vamos a ir probando. ¿Para qué me sirve mover los brazos? ¿Tengo que hacer una pose concreta? No sé si quizás necesite una pista concreta para hacer esto. No me puedo subir, ¿no? No lo parece. Ya digo, sí, esto parece que es algún tipo de puzzle. Pero ahora mismo... No sé, quizás me falta una pista o algo para... ...para saber qué debo hacer. Es que me da la sensación de que como me ponga prueba y error... ...puedo estirarme aquí un buen rato. No hay nada aquí, excepto árboles y flores. Sí, aquí supongo que cuando sea invierno aparecerá una puerta o algo. ¡Oh! ¡Ese molinillo de papel es enorme! No parece que haya nada más. Gatito, ¿me dices algo? Sí, lo de la moneda. Bueno, al menos el gato te da una pista. Pero vamos, ya digo, no me suena que el relojero me dijera que le tenía que pagar para algo. Supongo que es para arreglar lo del árbol, pero... Señor, tengo un pequeño problema. ¿Mmm? ¿Sí? Bueno, yo no tengo ninguno. No me acuerdo qué voz exacta le di a este, pero bueno. El gran reloj del árbol está roto. No funciona. Por favor, ayúdeme. Un reloj roto. Eso es una desgracia. Pobre reloj. Tiene que ayudarme. Por favor, arréglelo. Se lo ruego. Tengo que ir a casa. Nunca arreglo un reloj a cambio de nada. Mi tiempo de vida sería malgastado. ¿Qué quiere decir? Cobro una moneda grande de oro por reloj. El tiempo es oro, ya sabes. Aquí está, señor, su moneda dorada. Oh, sí, pero antes tienes que ofrecerme el trabajo. ¿Vale? Hazlo y sé educada. Oh, señor relojero, ¿querría usted arreglar mi reloj? Bueno, tuyo no es. A cambio de esta pieza de oro y en nombre de... El tiempo. Se lo ruego. Acepte mi oferta. Por supuesto. Ha sido un ofrecimiento de trabajo increíble. Muy apasionado. Genial. Vayamos al gran reloj y arreglémoslo. Wow. Parece una araña casi. Bueno, pues allá vamos con el señor relojero. Curioso que han puesto la animación del tipo caminando todo el camino. Podrían haber hecho que desaparecieran ese mapa y ya estuviera aquí directamente. Sería probablemente lo que la mayoría de juegos hubieran hecho. Tenías razón. El reloj está roto. ¿Usted puede arreglarlo, verdad? Claro. En un segundo. ¡Guau! Ah, no me gusta esa sombra. Mmm, sí. Mmm. Oh, ahí está. ¿Qué pasó? Hay como una piedra brillante arriba. Parece que alguien ha estado jugando un juego muy sucio cerca de este reloj. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que lo rompió. Es inmoral romper un reloj indefenso. ¡Ugh! ¿Por qué querría alguien romperlo? Kamalas, invierno, montaña cotrem, las rocas. Por muchas razones, señorita. Oh, ¿de qué habla? No entiendo. Kamalas, la maligna oscuridad. Trabajan para Remor, el hijo de las tinieblas. Y los Kamalas son los únicos permitidos en esta isla. La única maldad que tenemos. Me... Menos mal que leímos lo del libro antes de seguir avanzando con el juego. Porque si no, creo que no me estaría enterando de nada. No me sorprendería. Remor quiere las rocas. Pero lo que no comprendo es... ¿Con qué propósito? Esas piedras son insignificantes para él y su reino. Y las piedras son en temporada de invierno. ¿Es Remor un monstruo negro gigante con máscara de cabra? De cabra muerta. Sí, ¿le conoces? Sí, creo que por su culpa estoy aquí. Soy una humana, ya sabe. Oh, humana. Ahora lo entiendo todo. Yo también las necesito. Son mi camino a casa. Espero que aún no sea tarde. Ajá. Por eso necesitas la temporada de invierno y así ir a la montaña a Cotrem. Sí, exacto. Tengo que hablar con el gran hechicero y que me preste las piedras. Bueno, ya está arreglado. Te daré algo que te facilitará las cosas. Aquí. Oh, gracias. Lo puedo cambiar en cualquier lugar. Gracias. No tengo que estar viniendo aquí. Tengo un control remoto para el reloj. Podrás viajar a través de las cuatro estaciones con un solo rápido giro. Pero es solo un prototipo. Puedo que no funcione si te alejas demasiado. Y recuerda, el tiempo es una realidad de capas infinitas. Así que ten cuidado. Tendré cuidado. Muchas gracias. Es usted muy amable. Relojero. Por favor, llámame Cogwind. De acuerdo, señor Cogwind. Yo soy Fran, por cierto. Nos vemos pronto. Adiós. Vale, vale. Pues ahora nos va a tocar mirar todo, pero con las diferentes estaciones. Porque, claro, ahora también en cierta estación habría la biblioteca y todo eso. Vamos a ir mirando cada mapa concreto. A ver. Esto sería... Estábamos antes en primavera. Sería o sea, esto es verano, ¿no? Y la piedra ha cambiado. ¿El perro está ladrando? Vale, dadme un segundo que voy a ver qué le pasa al perro. No sé qué le pasaba al perro. A veces está tumbado tan tranquilo y se pone a ladrar. Yo no lo entiendo. Es un viejo, está chocheando. Ya, ya sabéis. Vale, no veo nada súper relevante. Bueno, sí está lo de la piedra. A ver, esto sería otoño, ¿no? Está lloviendo, hay setitas. A ver, el que más curiosidad me da es el invierno. Que había como un montón de sombras. Oh, pero ya no las hay. Vale, pues vamos cambiando. Oh, aquí está todo congelado. Oh, cubierto de nieve y hielo. No puedo navegar en este. Vale, nada más. Creía que el gato cuando cambiara de estación se iba a caer al agua. Oh, mira gatito. Salta en el bote. Vamos a dar un paseo. Oh, me puedo subir. Vale, uy. Venga, venga, allá vamos. Aventura en el río. Oh, esto es divertido. ¿Puedo cambiar? No, no me deja cambiar de estación aquí. Tiene sentido. Eh, quiero mirar esto. Oh, wow. Esa isla es muy pequeñita. Me pregunto si alguien podría vivir ahí. Supongo que criaturas diminutas casi invisibles. Ah, esto es el otro lado. Oh, ¿puedo recuperar mi ropa? Estaría, estaría bien. Oh, Fran. Este es el lugar de antes. Arregla el puente para conseguir tu monedero. Wow, gatito. Eres muy listo. Espero que encontremos mis cosas. Si quiero mi ropa, no vaya a ser que en cualquier momento vuelva a forma humana. Gatito, no encuentro mis pastillas. A lo mejor las pastillas no están aquí. Quizá las perdiste. Bueno, de todas formas no me hacían ningún bien. Y ahora sí las seguía tomando. A lo mejor aparecen algún día. Y ahora sigamos adelante. Si tiene pinta de que hasta que mínimo no sea humana y quizás salga de esta zona. Sí, te encontré, querida ropa. Ven con la única que puede vestirte. Mi hermosa ropa. Huele bien. No necesito lavarla. Huele bien, joe. Pues con todos los sitios en los que te has metido, no debería. No puedo ponerme la ropa. Estaría bien ponerme la ropa. No, parece que no. ¡Se la pongo al gato! Soy lo suficientemente lista como para encontrar otra solución, creo. ¡Oh, eso debe de ser un castillo! Desde aquí parece una piña. Me pregunto si también sabrá como una. Vale, y aquí no me deja cambiar de estación ni nada. Así que nos volvemos. Sí, esto era más que nada para recuperar mi ropa. Vale, ha estado curioso el viajecito en bote. Vale, aún no sé para qué querríamos pescar. O sea, en el propio lago, pero ¿para qué? Si obviamente está que no lo arregle, no lo puedo usar. Eh, vale, otoño no lo he mirado, ¿no? Simplemente está lloviendo, vale. Voy a mirar primero la zona del mercado y eso. Porque es invierno de golpe. Acércate, Fran. Tengo eso que deseas. Tengo lo que has estado buscando. Mamá, ¿eres tú, mamá? Mi querida hija, acércate. Déjame sentirte. Mami, estoy asustada. No hay nada que temer. Tienes que acercarte más, Fran. Quiero darte un beso. Pero tú no puedes ser mi madre. No puedes. Ella está muerta. Acércate más. Ahora. Si no lo haces, el monstruo grande vendrá a por ti. No, tú no eres mi mamá. Déjame en paz. Cariño, el monstruo grande vendrá a por ti. Él vendrá a por ti. Se la ha puesto cara macabra. Él vendrá a por ti. Mamá, me estás asustando. Mamá, para, por favor. Y aquí no pasó nada. A lo mejor lo de pescar eran los peces que estaban aquí. Oh, la capa de hielo parece muy fina. Solo de pensar que ando sobre ella me pongo nerviosa. Bueno, no necesito hacerlo. Y no lo haré. Ah, sí. Aquí se ve cubierto de hielo. Vale. No hay nada más. Sí, verano ya lo hemos visto. Y... No, espera. Es primavera. Verano es el que no hemos visto aún, ¿verdad? Porque estamos en otoño, creo. Sí, es prácticamente igual. Vale, aquí no veo nada diferente. Otoño. Llueve. Invierno. Todos murieron. Estarán hibernando, supongo. Pero me encanta cómo se teletransportan. Todo parece tan cerrado. Sí, creo que no se llevan muy bien con el frío. ¿Hola? Guau, está todo completamente desierto. Hola, ¿hay alguien ahí? Supongo que no. A lo mejor, Gatito, y yo nos podemos esconder ahí si el monstruo vuelve. De todas formas, espero que no vuelva. Espera, creo que este diálogo era el mismo de la otra vez. Por cierto, la... Creo que la marea es como más baja. Ah, no, era así. Sí, era así ya desde el inicio. Vale. En otoño prácticamente es igual. A ver, que este lado tampoco lo he mirado. En otoño. Oh, el relojero no está en otoño. Supongo que porque la lluvia jode los relojes o algo así. Vale, quitando el relojero más o menos está igual todo lo demás. Y me falta la zona del castillo antes de ya ir dirigiéndonos hacia la montaña. A ver, pillaremos la biblioteca. Ah, señor, ¿qué dice ahí en la señal con el símbolo? Dice lo que todo el mundo aprende en el preciso momento de su nacimiento. Pero olvidamos su significado en los siete primeros min... Mintuos minutos de vida. Así que pasamos toda nuestra vida intentando entenderlo. Ah... Oh, pero ¿qué dice ahí? No puedo leerlo. Fuerza es la comprensión de la sabiduría. Verdad se pone en el camino hacia el poder de la comprensión. Sabiduría viene silenciosamente. Oh, ¿y qué significa? Yo aún no he podido descifrarlo. Oh, bueno, gracias. Adiós. A ver, cambiemos. Murió, ahora es un muñeco de nieve. Hola, señor muñeco de nieve. ¿Lo está pasando usted bien? Hace un poco de frío. ¿Quiere usted entrar? Quizá no puede escucharme porque no tiene orejas. Bueno, no he mirado todas las estaciones, pero supongo que será más o menos lo mismo. Sí. Si entre primavera, verano no suele cambiar mucho. Si aquí en invierno parece que es el único sitio que se está bien. Ah, mira, está esto abierto. Vamos a mirarlo. ¡Alto ahí! ¿Tienes la contraseña? ¡Oh, no! ¿Qué contraseña? La contraseña de la biblioteca, por supuesto. Debes tenerla para entrar. ¿Sabe quién me puede decir la contraseña? Sí, el gran hechicero, por supuesto. Él lo sabe todo. Vale, o sea que tengo que ir ahí antes de la biblioteca. De acuerdo, veré entonces si puedo encontrar la contraseña. ¡Adiós! Vale, pues vamos a mirar rápido. No parece que aquí vaya a cambiar nada. Pero por curiosidad. Sí, lo único que cambia es la lluvia o no lluvia. Vale. Y aquí no sé si habrá algo. Porque de todas formas no puedo encontrarme ahora con palontras. Bueno, aquí ni siquiera está todo con nieve en invierno. Bueno. Pues nada, nos vamos de aquí. Vamos a ver también si podemos entrar al bar este. Que supuestamente en otoño habría. Vale, y para acá. Oh, si en invierno no está... Hola, señor... Va loca, será, ¿no? No puedo hablar con él. Oh, no tengo ninguna necesidad de trepar por esa escalera. Te la podías llevar. Aquí está, el tío está esperando los limones. Ah, ahora está recogiendo los limones. Señor, ¿me puede llevar uno de sus limones? Lo siento, bonita. Los recursos del limón son limitados. No puedo dejar que los cojas. Cojo todos los limones que quepan en la cesta. Y esos son todos los limones del árbol. Ah, se lo llevo. Aún no puedo robarle. A lo mejor hay alguna forma de robarle un limón. Vale. En otoño pues tampoco está. La cesta parece estar en buena forma. Eso es bueno. Porque si no lo estuviese, no podría llevar cosas, por supuesto. No puedo llevarme la cesta de todas formas. No es mía. Me estás insinuando que me careguen la cesta para tener un limón. Porque podría hacer eso. Gatito, voy a hacer algo. Así que actúa de forma normal. Natural. Pero por abajo, tío. No la abras por el lado. Rompela por abajo. Oh, la cesta no podrá llevar todos los limones ahora. No sé para qué quiero un limón. Pero me dan la opción de robar. Así que... A ver si aquí no está la cesta. Y aquí está ahí. Cuando se vaya pues podremos quitarle un limón. Yo no he sido. Oh, un limón que se cayó por accidente. Guiño, guiño. Un jugoso y brillante limón. Bueno, aún no sé para qué lo queremos, pero ahí está. Intimida un poco este. Buenos días, pequeña señorita. ¿Me enseña su entrada, por favor? Hola, señor. No tengo entrada. ¿Dónde puedo conseguir una? ¿Qué? Todos los ciudadanos de Certa tienen una. Entonces, ¿para qué pedís entrada? ¿Por qué usted no? Oh, no soy ciudadana, señor. A lo mejor es por eso. ¿No es ciudadana? Eso es nuevo. Lo siento, señorita. No puede pasar. Vale, señor. Lo comprendo. Pero, ¿qué hago entonces? Me encantaría entrar. No lo sé. Esto nunca ha pasado antes. Creo que debo encontrar mi propia forma de entrar. Gracias. Adiós. Me colaré. Hola otra vez. ¿Encontré ya su entrada? El show está a punto de comenzar. Vale, vamos a cambiar las estaciones. Dijo que habría en otoño, pero realmente en verano también es accesible. Ni siquiera está el lugar. Sí, está cerrado. Vale, ¿y esto? No parece que haya cambiado mucho. No sé si lo de entrar tendrá que ver con lo de... Oh, hola, señor. Va locas. Me encanta encontrarlos caminando tan tranquilamente. ¿Viene para acá? ¿Puedo verlo aquí? Vale, pues vamos a hacer lo de la montañita. Nada. Nada. Y... Ahí estamos. Caminito. No lo comprendo, pero reconozco algunos de los símbolos. Más, menos, multiplicación y esas cosas. El gran hechicero está haciendo algo aquí. Me pregunto el qué. A lo mejor solo es sopa. Huele delicioso, como los arándanos azules. Debe ser alguna cosa matemática. No lo entiendo, pero estoy en otra realidad, así que está bien. No puedo perder el tiempo tratando de comprenderlo todo. Debería aprender más sobre mi propio mundo maravilloso. Me pregunto qué es lo que hay en esas botellas. Puede ser sirope o leche. O quizá otras cosas, como veneno. Nunca se sabe. ¡Ah, carbón! Solía dibujar cosas en la calle con carbón. También se usa para quemarlo. Cosas para hacer magia, supongo. Que no van a ser utilizadas. ¡Qué conejito tan adorable! Me pregunto si el hechicero lo cosió. Además está usando una chistera. De estas en plan mago. Hizo un buen trabajo. Intentaré hacer el mío propio en cuanto llegue a casa. ¡Un abaco! Hecho para resolver cosas matemáticas. ¿Y qué pasa si quieres contar más de 100? Supongo que entonces tendrías que tener más de un abaco. Realmente no comprendo mucho de este experimento. Huele a leche cocinada. Debe de ser algo realmente complicado. Realmente no comprendo mucho. Vale, si ese ya lo he leído. Pues vamos a hablar con el señor. ¡Un sombrero de mago! Me pregunto de quién será este. He visto un esqueleto con sombrero de copa antes. A lo mejor es suyo. A lo mejor ese esqueleto es un mago. Oh, ¿es usted el gran hechicero, señor? Me ignora. Disculpe, señor. Soy Fran y necesito su ayuda. ¿Es esta la montaña Cotrem? Disculpe, ¿puede usted hablar? Tienes demasiadas preguntas. Eso es bueno. Oh, disculpe, señor. El rey me dijo que usted podría ayudarme. Lo que el rey dice, se hace. Necesito que me preste las piedras para abrir un portal a mi mundo. Las piedras se han perdido. No, no recuerdo dónde están. Cuando ellas buscan, me escondo. Cuando me escondo, olvido. Y así, ¿cómo encontrarlas? ¿Ellas se refieren a las sombras oscuras, señor? Solo quiero saber la respuesta más grande de todas. ¿Cómo lo hace el conejo? Lo he visto. Vi a un humano hacerlo. El conejo salió de un sombrero vacío. ¿Cómo? Esa es la pregunta más grande de todas. ¿En serio se está basando en un truco de magia? Porque si nada existe, entonces la nada existe. Pero si la nada existe, entonces no hay ninguna nada. Me lo pregunto otra vez. ¿Cómo? Señor, ¿por qué no le pregunta a la persona que lo hizo? Oh, tengo visita. Ahora te das cuenta. Buenos días. ¿Qué te ha traído el gran hechicero? Ese soy yo, por si no lo sabías. Creo que está un poco senil el señor. Oh, buenos días, señor. Vine a por las piedras. El rey me envió aquí. ¿Las piedras? Ah, hace mucho tiempo vino alguien preguntando por ellas. Hice el conjuro más fantástico de todos los tiempos para que nadie los encontrase. Ya sabes, las sombras oscuras. Los kamalas siempre intentan robarlas. Así que tengo que asegurarme. El rey me dijo que las piedras abrirían un portal a mi casa. Las piedras están escondidas. Solo recuerdo los cuatro acertijos que están conectados a las piedras. Cuatro acertijos que solucionarán mi pérdida de memoria. Solo cuando los cuatro acertijos sean contestados correctamente, seré capaz de decirte dónde encontrar cinco objetos. Estos objetos son las piedras, pero en su realidad por capas. Y el único que puede hacerlas regresar soy yo. Ya veo. Bueno, cuéntame los acertijos. No hay tiempo que perder. Deja que te muestre. Esta es la estrella de Icersta. Omkabe, la guía más grande del cielo. La protectora más grande de esta isla. ¿Y qué tengo que hacer, señor? ¿Dónde están los acertijos? Te daré los cuatro acertijos, escritos en el lenguaje del todo. La respuesta es siempre un objeto. Coloca los objetos en la estrella de Icersta, en sus respectivos símbolos. ¿Será el limón uno de ellos? Y después de eso, te diré dónde están las piedras. Curiosa la imagen del bicho. Oh, muchas gracias, señor hechicero. Señor hechicero, el rey me contó que podría hacerme humana otra vez. ¿Eso dijo? Supongo que es cierto, pero apenas recuerdo cómo hacerlo. ¿No lo recuerda? Pero no puedo volver a casa como un árbol. Comprendo, pero ahora no puedo ayudarte. Tengo que recuperar mi sabiduría. A lo mejor podemos intentar hacerte humana cuando encuentres la primera piedra. Oh, eso sería increíble. Oh, le estaba cogiendo cariño a la versión árbol. Sí, increíble y grandioso. Tan solo intenta resolver los acertijos y... Seguro que todo irá bien. Señor, ¿necesito algo especial para volverme humana? Creo que el olfato es importante, si no recuerdo mal. Así que, dame tu ropa y a ver qué tal va. ¿Puede explicarme los acertijos otra vez? Olvidé lo que hacer. Ah, bueno, esto ya sí. Y ahora la ciencia del conejo me espera. Vale, voy a cambiar de zona para asegurarme de que el juego me guarda. Voy a volver dentro porque la próxima vez quiero mirar la estrellita y el papel y eso que nos han dado. Y entonces lo vamos a ir dejando por aquí. Para la próxima, pues veremos a ver en qué consisten los supuestos acertijos y a ver si podemos conseguir alguno de esos objetos. Ya digo, no me extrañaría nada que el limón sea uno de los objetos. Y con la caña seguramente tendré que encontrar hilo o algo de pescar para poder conseguir un pez, algo por el estilo. Pues nada, chicos, aquí dejamos esta parte de Fran Bow. Y antes de despedirme, darle las gracias a todos los miembros del canal por el gran apoyo que nos están dando. Y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse que está más abajo. Si os ha gustado el vídeo os animo a dejar un like, un comentario y a suscribiros al canal. Muchas gracias por ver y adiós.